Mexicano está el grito de guerra, yo defiendo mi tierra, no me dejo de nadie, yo cuido a los míos, mi raza se aferra. Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera. Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera. Me voy tendido, me voy empinando mi bote, un poco mareado por la bebida y el borlote, me tiene hasta la riata la gente con su mitote, pero me despreocupo, me pelan todo el garrote. Me para la yota, ya es por mi apariencia, que hay tantos delitos, que hay tanta demencia, yo no cargo nada, no más mi presencia, pinche puerco joto, atente a las consecuencias. Si no topa alcohol y en breve nos pade en la calle, no puede salir uno, homie, porque ya hay detalles, no quiere que conteste, quiere que yo solo calle. Quieren mi dinero, pero que chinga es su madre, la di que este sistema nos quieren ver abajo, pero tumba a gente quien les dijo que es trabajo, puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo, loco no me rajo, lo bueno.